Ya hemos sancionado en algunos casos, entonces queremos seguir limpiando de esa maña que se tenía anteriormente. O sea, es una situación que todavía han detectado que se sigue presentando en la dirección, bueno, con los inspectores. Bueno, no ha habido quien se venga y te ponga una queja, pero nosotros cuando sentimos que hay alguna anormalidad o una irregularidad, procedemos a separar al personal y pasarlo a áreas en donde no se complique la situación de que se preste a este tipo de situación. Como una medida preventiva, entonces, para evitar. Así es, estamos como medida preventiva, efectivamente. ¿Y esos han sido muchos los casos? No, no, pero sí, es que te voy a decir que propiamente saben, yo he estado en administraciones muy anteriores, no en el anterior, que quede claro, y sí hemos podido meter medidas disciplinarias en algunos casos cuando hemos comprobado y la persona viene, interpone su queja y procedemos. Lo hemos hecho, puede haber el antecedente de años en donde sí he procedido a limpiar. Saben que conmigo no hay ese tipo de situaciones. Entonces, el llamado también para la población es que evite hacer estas prácticas y mejor denuncie para que se resuelva la situación y deje de ocurrir, ¿no? Y que vengan directamente aquí, yo siendo responsable el director de comercio, de desarrollo económico, directamente yo los atiendo. No los paso a que los atiendan primero un subdirector, un jefe de departamento. Yo atiendo ese tipo de quejas y en ese momento jalo al director, al subdirector o al jefe del departamento y procedemos. Es un orgullo para nuestro estado ser por primera vez la sede de esta edición clasificatoria mundial del campeonato UCI Gran Fondo Veracruz, que se llevará a cabo del 25 al 27 de marzo. Ven y disfruta de la gastronomía, de las hermosas playas y conoce la variedad de actividades que solo Veracruz tiene para ti. Veracruz cuenta con los ambientes ideales para llevar a cabo un evento de esta magnitud, con vistas espectaculares para practicar este bello deporte. La ruta contempla un recorrido panorámico por Veracruz, desde sus bellas costas, pasando por los escenarios más atractivos del estado, así como sus calles llenas de historia. Les damos la bienvenida a Veracruz y los esperamos pronto.